un hombre quiso fugarse a la policía nacional y luego de ser apresado se fugó intentó ahí vamos a ver bárbaras esto ocurrió en la calle 30 eso es cerca del complejo deportivo de San Pedro Macorís increíble y me parece que fue en horario del toque de queda si se ve que están recogiendo si porque eso era un en los lives increíble pero y como ese señor había sido para la de Ernesto Ernesto lo baja arriba de ellos no aquí se tiraron varios en la castilla se tiró un viejito ve como iba durmiendo ese viejo y nadie le puso asunto y yo enfocándolo ahí y cuando el policía ha contado que frenó un chin a guagua salió de Atenares iban dos en una pastola entonces la policía lo frenó y el día tarde que se iba a desmontar eso se sacó el pie y se mandó y no le quise y otro haitiano fue en Guisa que está caminando parecía ahí y miró no lo agarró nadie brincando no se le hubo una perfecta para los callejones lo difícil esos callejones te lo conocen bien olvídate ella se entraba por ahí y ella no le encuentran por parte ella ella tiene que conocer esos callejones aquí ya tengo toda mi vida viendo los callejones ya te escuchaste amable conocen los dos los callejones los callejones de los rieles eso no te di que no hay que ir 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 ella se escribió ahí en los callejones de los riel y vaina ella conoce sus callejones no da por ahí personas que son como que la mente como que el alcohol no deja que que generen bien pues como te se tira así que arriba esos lince eso sí que le metió una trompa tú viste como el foetazo y esto es para que para que vean señores que hay que respetar a la autoridad y más en toque de queda porque o sea explícame esta idea tan genial de este tigre o sea mira y suerte que le dio un tupón que le dio un cocotazo que le dio pues la cámara le dio un trompón aquí vieron muchos tigres que se van por uno y no agradecen no agradecen tú llegaste a bajar mucho de camión no yo no a ellos aquí yo no lo bajaba no porque ellos tienen que hacer su trabajo entonces yo cuelte uno me cuelte y tú aliria un favor si ellos lo quieren dar que no es obligando a nadie no obligado tú a hacer la tala la diligencia no si usted está en falta se pide un por favor si se lo ceden usted qué pasó está malo me voy a matar hay que ponerle me voy a matar me voy a matar este mi último que es la gente tiene que respetar pero a esta altura de juego señores ya que el toque de la noche en la calle deseando buscando nada a la una de la mañana aquí es deseando buscando nada buscando absolutamente nada después de la una de la mañana un domingo cuando al otro día hay que trabajar a la una tú no sabes que por el lado de mi casa hay una discoteca ahora fue que yo descubrí que había una discoteca para allá y de noche una discoteca y estaba la perversa el otro día para allá ella estaba a una esquina en mi casa más para abajo pero que estén en una casa si en una habitación el tipo es tan emprendedor pero que habitación es esa y el otro día yo llegué salí de madrugada que estaba y me quedé hablando y tú ves reguero de mujer y todo el mundo hasta pop y van a la calle a la calle 15 mira eso esos temas no lo hagan en público usted lo va a decir estamos chimeando como que no estamos no no que no están en la calle de que esto que los otros no no hay un testeo fuerte de madrugada de que son vecinos y que son compañeros aquí oye está difícil está difícil no eso de madrugada es otra de otra vida porque mira por esa calle donde yo vivo tú no vi a nadie de día tiguerito y van a pero de noche ves tú un reguero de gente caminando y tú dices el diantre no no esto hay que buscarle un bajadero como dice este meneo esto casi se está acabando ya la gente que se aguante señores pueden seguirme pueden ser vamos a ver las redes pueden seguirme arroba neto flow 5 6 es el decente el que usted puede subir lo que quiera y comentarse lo que usted quiera papatarima oficial arroba papatarima oficial ustedes deben seguir en mi instagram ya activo las redes mía señores de la familia musical siempre estamos activos ahí en jelizal los sigan al país de páginas también por ahí que están habilitadas para apoyar a la gente ustedes a que nosotros estamos en eso en el instagram me pueden seguir como merejo sánchez casa saludo al mío que me está esperando ayer donde que tú eres de los gruñones de la gente de la gente de nosotros los gruñones también que está en ti y a la gente que recuerde seguir a Telenor Condeo en su facebook twitter e instagram por supuesto suscribirse al canal de youtube ahí estarán claro Telenor los condecitos Condeo